Quien está en Ecuador, jugador que pasó por Argentinos de Quilmes, por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por Arsenal de Sarandí y hoy está en Emelec, siendo una figura importante del equipo allá en Ecuador y obviamente en el campo. Julio, ¿cómo te salió? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se te escucha ahí medio cortado? A ver, debe ser por un problema de internet. ¿Me escuchás mejor? Ahí sí, ahí sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Aníbal, ¿cómo venís llevando esta cuarentena? ¿Cuántos días van allá en Ecuador de aislamiento obligatorio? Y acá ya vamos con mi familia, bueno, mi mujer y las nenas van un mes y dos semanas y yo un mes exacto, hace dos días. Así que acá, llevándola bien, disfrutando la familia, obviamente llegan esos momentos en que uno, viste, por ahí se pregunta hasta cuándo, cuándo va a pasar esto, pero bueno, hay que ser pacientes y tomarlo con calma, ¿no? Mucha Play, mucho Netflix, ¿qué se hace en estos días? Donde ya un poco se acaban las iniciativas. Sí, en sí, viste, muchas veces perdemos tiempo con la familia, tal vez por los viajes, por los partidos, concentraciones y trato de aprovechar al máximo de estar con mis hijas, con mi mujer, también con ella. La verdad que, como decís vos, miramos Netflix, jugamos a la Play cuando tengo un tiempito, pero después jugamos mucho en familia, la verdad que la vamos llevando 10 puntos y disfrutamos mucho el estar en casa, somos muy caseros y la verdad que se disfruta estar acá. ¿Allá estás viviendo en departamento, casa? ¿Cómo es la situación? Sí, no, un departamento, un departamento, un departamento. Muy bien. Pero bastante bien. ¿Y cómo es la situación allá en Ecuador? Las noticias que llegan acá en Argentina no son muy alentadoras, junto a Brasil, es de los países de Sudamérica que más está sintiendo esto de esta pandemia del coronavirus. Sí, quizás no se está pasando, la verdad que es un momento muy duro el que se está atravesando acá. Nosotros, gracias a vos, bueno, nos toca vivir en una zona que quizás no se ve la realidad de lo que pasa en el centro de Guayaquil, no estamos apartados, ¿no? Pero, sin embargo, es la zona que más afectado tiene, porque muchos han vuelto de viaje, de vacaciones y no han respetado la cuarentena. Entonces, hoy en día se desató todo y se hace incontrolable la situación. Con respecto a lo futbolístico, vamos a meternos en eso, en tus inicios sobre todo. Arrancaste en Arsenal, pese a que quizás algunas personas no lo saben, hiciste inferiores en Arsenal y llegaste a esta reserva. Claro, estuve tres años seguido en reserva, bueno, hice un año de séptima y tres años en reserva y bueno, de ahí quedo libre y estuve seis meses parado, me fui un año a Paraguay y volví y arranqué en los mates. Y en Arsenal, tengo entendido que compartiste inferiores o por lo menos momentos en reserva con algunos jugadores que después llegaron a estar en la selección. Hablo de Ibar Marcon, el Pipa Benedetto, ¿es así? Sí, o sea, yo quizás era más chico y bueno, a ellos por ahí le tocaba bajar a jugar a reserva y bueno, a uno le tocaba compartir con ellos, ¿no? Obviamente el Pipa, el Gordo, Bicho, Damián, uno se daba cuenta de la característica que tenían y uno como chico trataba de aprender, ¿no? Era un ejemplo para nosotros y bueno, quedó demostrado con el tiempo. Han ganado absolutamente todo con Arsenal y han hecho una carrera fantástica. ¿Te imaginabas el futuro de algunos? Voy a que quizás, no sé, el Pipa Benedetto tuvo que bajar al ascenso, pelearla, ganarse un lugar para volver de nuevo a Arsenal. México, Boca y bueno, hoy en Europa, Marcones lo mismo. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi al Pipa en un reducido, era una máquina pegándole con surda y con derecha. Tenía una potencia en las piernas que a mí sinceramente en ese momento me dejó sorprendido. Después con gimnasio, Jui ha hecho cada gol de afuera del área que bueno, uno también cuando conoce a los chicos y la verdad que a uno le toma un cariño, lo sigue siempre a donde vayan a jugar, uno está constantemente pendiente de cómo le está lleno, ¿no? Y la verdad que si hay una virtud que tiene el Pipa es el remate fuera del área. También ha hecho un gol con el Atlético Mineiro, contra el Atlético Mineiro en Arsenal, con Copa Libertadores, que le pega de 40 metros un tiro libre seco, que vos decís, de ahí cualquier otra persona tira un centro. Él le pegó al arco y le ha clavado al ángulo, ¿no? Después las condiciones que tiene Damián Pérez, que hoy se encuentra en España, el bicho Aguirre, el gordo Marcones, la verdad que Tincho Nervo, que está en México, la verdad que fue una camada de jugadores excelente y hoy tienen bien merecido todo lo que tienen y por eso son ídolos del club, de Arsenal. Se trabajó muy bien en ese momento en inferiores de Arsenal para dar esa camada de jugadores, ¿fue algo que a veces circunstancialmente pasa, de que alguna camada es buena porque se da, o fue un laburo buscado en Arsenal, vos que conocés bien el riñón del club? Arsenal siempre se caracterizó por sacar a buenos jugadores inferiores. Bueno, creo que uno de los que más fuertes fue en su momento, que fue uno de los pioneros, digamos, fue el Papu. Exacto. Y después, bueno, todos los demás que puedan llegar a venir atrás, pero creo que fue una camada de una generación fantástica de Arsenal, en donde la mayor de los chicos son 89, 90, y la verdad que no se da siempre tener una camada con esa cantidad y calidad de jugadores. Y creo que Arsenal lo supo aprovechar al máximo, le permitió competir en torneos internacionales, ganar torneos locales, Copa Argentina. La verdad que yo como hincha lo disfruté muchísimo. Hablaste de Argentino de Quilme, nombraste al mate. ¿Cómo fue tu paso por el club? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio eso? Llegué, llegué a prueba por mi tío Oscar Junior, que bueno, él vuelve a jugar ahí luego de dos años, y bueno, me dice, yo había venido a Paraguay, tenía mi nena chiquita, y obviamente yo estaba al tanto que bueno, que en la sede ya había contrato, que te podías usar la obra social. Sinceramente, mi prioridad era esa, la obra social, porque yo trabajaba en lo de un amigo, en una roticería con mi primo, y mi señora trabajaba con mi papá. Entonces, medianamente, lo económico, si bien siempre es importante, la prioridad era la obra social de mi hija, ¿no? Y bueno, gracias a Dios me fui a probar, quedé, y ahí arrancamos con Oscar Sant'Angelo, y esa cama de jugadores que la verdad que se disfrutaba mucho, porque había un buen fútbol, a pesar de la categoría, se intentaba jugar y lo hacíamos bastante bien. La verdad que lo disfruté muchísimo, y más estando con mi tío. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era el día a día con tu tío? Bueno, no, sí, es un fenómeno, con todas las letras, pero ya el solo hecho de ir a pasarlo a buscar, o que me pase a buscar él, y ir juntos compartiendo, la verdad que eso no tiene precio. Yo lo vi jugar de chiquito, era impensado, porque él estaba retirado y volvió a jugar después de dos años, y no solamente volver, sino en la manera en que lo hizo, porque fue figura, fue muy querido por la gente, la verdad que partido tras partido él demostraba la categoría que tenía, y por qué jugó donde jugó, ¿no? Entonces creo que fue algo muy lindo para él, que él se lo merecía retirarse de esa manera, ¿no? Jugando, y bueno, en este caso conmigo, con la familia, que no iba a alentar, mi abuela, mi abuelo, mis padres, toda la familia. La verdad que fue un lindo motivo para que toda la familia vuelva a ir a la cancha, o porque Cafú se había retirado, entonces es como que ese sentido estaba medio parado el tema, pero la verdad que fue algo magnífico, y sin duda creo que en el fútbol lo mejor que me pasó, y no creo que haya algo que se compare con eso. Hablaste de tu trabajo en la roticería de un amigo, ¿eso hace que quizás hoy vos valores mucho más todo lo conseguido hasta el momento, que estás en MLE siendo el capitán del equipo? Obvio, totalmente, uno tiene muy presente todo lo que ha pasado, todo lo que costó, y yo creo que de todo aprendí, y yo soy un agradecido, ¿no? Siempre todo lo que hice lo disfruté, disfruté estar ahí con Sergio y su familia, disfruté haciendo lo que hacía, disfruté estando en Argentina de Kilmen, defensor de Ramallo, en Arsenal, siempre soy una persona muy alegre que disfruta todo, y a todo le ve lo positivo y todo lo hago con muchas ganas, ¿no? Entonces creo que el presente este se disfruta también, y si disfruté en ese momento, ¿cómo no voy a disfrutar ahora, no? Hablabas también de que tu mujer en ese momento trabajaba con tu papá, y he leído que en ese momento, donde quizás la plata que vos recibías en Argentina de Kilmes no alcanzaba para tareas extras, te llegaba a bancar en lo que era gimnasio y nutricionista. Obvio, porque bueno, yo sabía que por ahí en Argentina en el primer año fue todo normal, después por ahí, bueno, hay una crisis que pasaba en todo el país, que en todos los clubes de ascenso se endeudaron, y bueno, nosotros quizás sufríamos las consecuencias los jugadores, ¿no? Y entonces en esos momentos quizás que yo sabía que cobraba cada dos o tres meses, uno ya con todas las cosas que había pasado, uno ya había madurado y se había profesionalizado, ¿no? En lo que es la alimentación, en lo que es el doble turno, y todo eso también tiene un costo y lleva un costo. Sobre todo, primero, la fuerza de voluntad, y segundo, ese respaldo económico que vos te podés dedicar pura y exclusivamente a eso. Entonces yo salía a entrenar por ahí, me iba a la rota y a la tarde tenía que ir al gimnasio. Entonces de eso mi señora se encargaba, sabía que todos los meses cobraba. Entonces, si no, papá ahí iba a estar todo mal, con papá si no le pagaba, ¿no? Pero, no, la verdad que ella es fundamental en esto, y por eso quiero que disfrute absolutamente todo, porque se lo merece tanto como yo. La verdad que es una mujer ejemplar y tenemos una familia, la verdad que toda la mañana cuando nos levantamos agradecemos a Dios por las hijas que tenemos y por la salud que es lo primordial y por este momento que estamos atravesando tanto en lo profesional como en la vida personal, ¿no? Somos muy agradecidos a Dios y disfrutamos mucho de nosotros. Hablabas recién de que obviamente en ese momento en Argentina y en Quilmes hubo un atraso en los pagos, como suele ocurrir lamentablemente hoy también en el ascenso. Hace poco habló Tevez, generó una polémica sobre los jugadores de fútbol que quizás pueden bancar este momento. ¿Qué opinión? No sé si leíste las declaraciones, ¿qué opinión te genera? Salieron muchos chicos del ascenso a criticar las palabras de Tevez teniendo en cuenta que ellos viven el día a día y vos sabés, por conocidos, por gente con la que has jugado, por excompañeros, por experiencia propia, que es así, que el jugador de ascenso necesita cobrar todos los meses. Sí, obviamente. Yo lo escuché y me mantengo en constante comunicación también con mis compañeros argentinos de Quilmes, con defensores de Tamayo, ¿no? Yo creo que nadie habla con mala intención ni nada por el estilo. Yo creo que en este momento no es momento de pelear ni nada por el estilo, sino un momento creo que de ayudarnos entre todos y teniendo la posibilidad, lo que tienen, tratar de colaborar para que todos tratemos de estar lo mejor posible. Creo que ese es el camino, estar todos juntos, todos en algún momento hemos pasado por alguna necesidad o nos ha tocado estar en algún club, son muy pocos los que te han tocado por la varita, pero que se lo han ganado, obviamente, ¿no? Por la calidad que tienen, por la perseverancia que han tenido en su momento, en su carrera. Entonces yo creo que lo mejor siempre es tratar de todos juntos, buscar la mejor solución. Hablaste de DF Ramallo, sin duda, por lo que uno escucha de notas tuyas, por lo que uno ve, el club que relanzó tu carrera. Sí, porque, bueno, fue otro paso importante para mí, ¿no? Porque me tocó ir solo, sin mi familia, si bien está dos horas, Ramallo, como te conté recién, mi mujer, mi esposa, trabajaba con mi padre, mi nena tenía la posibilidad de un buen jardín, y entonces trasladar todo era como demasiado. Entonces mi papá se comprometió y me dio una mano muy grande en que cada viernes que él cerrara el negocio, él iba a viajar para Villa para que mi mujer y mi nena estén conmigo. Entonces la verdad que fue un paso muy lindo, conocí gente maravillosa y la verdad que disfruté mucho de ese paso por Villa. Estoy muy agradecido con ellos, con todos mis compañeros. Fue estar solo, pero a la vez dedicarme 100% al fútbol. La verdad que tuvimos un año excepcional de lo futbolístico en todos los aspectos. Disfrutábamos el día a día, un grupo humano increíble, muy sano, sin egos de por medio. Se disfrutaba, la verdad que muy lindo. Lo bien que te fue que hasta te dejaban patear tiros libres, penales, era un preferente. Imagínate la confianza que tenía yo también, que he hecho goles afuera del área, pero yo creo que también se basa en el trabajo que hace uno día a día, en cómo uno se prepara, en cómo uno se cuida y sobre todas las cosas la confianza que te da la gente que se encarga del club, en este caso Héctor, el profe, los dirigentes. La verdad que a uno le hizo un sentido importante y uno se ha ganado ese cariño y también a base de trabajo, como te dije recién. Entonces, la verdad que a medida que iban pasando los penales erraban los muchachos hasta que bueno, yo de chico pateaba cuando jugaban los inferiores independientes y ahí empecé, se me dio la posibilidad, así que con mucha más confianza todavía y también con los tiros libres, así que Héctor me tenía más confianza que yo en mí mismo. Lo nombraste a Héctor, estamos hablando de Héctor Stort, el técnico de DF de Ramallo en ese momento, todavía tu carrera, sí en la edad, pero sí, fue Héctor uno de los técnicos que más te marcó. Se te escuchó cortado, se te escuchó cortado. Vamos de nuevo, digo, si sin duda fue Héctor Stort uno de los técnicos que te marcó. Sí, totalmente, totalmente, yo creo que siempre de todo soy un agradecido y todo, me llevo cosas positivas, pero creo que Héctor fue un año donde tuvo un rendimiento regular de principio a fin. Quizás en Argentina el Quilme rotaba mucho la posición, eso lo he hablado con mis tíos también, con Cafú, con Junior, con el pasar del tiempo, yo en Argentina el Quilme quizás jugaba de central, lateral derecho, jugué de volante central, doble 5 adelantado, jugué de volante por izquierda, jugué de extremo, o sea, nunca me mantuve en una posición fija como para mantener cierto nivel, entonces al no estar en una posición fija, quizás eso no me permitió a mí tener el nivel que mantuve quizás en Defensores Ramay, en Arsenal, acá, pero bueno, son circunstancias y uno siempre lo hace y por el bien del equipo, en Defensores me tocó jugar bueno de central por derecha, me ha tocado de stopper y la verdad que lo que pregonaba ahí era el buen juego, el salir jugando, entonces esa importancia que teníamos nosotros los Defensores y más que a uno también le gusta, los pases filtrados, que no se levante tanto la pelota, jugar algún fútbol, entonces la verdad que eso lo disfruté mucho y creo que traté de aprovecharlo al máximo, también me ha marcado y me ha enseñado muchísimo toda la gente Defensora. ¿Te dio la espina por esa final perdida con gimnasia? Obviamente, o sea, dolió mucho por todo el esfuerzo que nosotros habíamos hecho durante todo ese año por todas las injusticias que quizás nos tocó vivir porque todos sabemos acá que el federal a veces no es muy justo que digamos y no lo digo yo, sino que está a la vista, todo el mundo lo sabe, pero bueno, nosotros los jugadores de fútbol sinceramente no podemos hacer nada, nosotros tenemos que entrar a la cancha y jugar y que las demás personas se encarguen de lo que tienen que hacer, y nosotros de nuestro equipo chico humilde con un gran corazón con grandes jugadores creo que fue muy meritorio todo lo que hemos hecho y yo sé que nos merecíamos haberla ganado por lo que hicimos nosotros y por lo que venía siendo Defensores durante años, Defensores ha llegado a semifinal, a final y la verdad que hubiese sido algo muy lindo dejar una huella en ese club aunque lo hemos hecho pero obviamente haberlo coronado hubiese sido algo maravilloso. Terminó el torneo y obviamente tu buen rendimiento hizo que varios técnicos empiecen a llamar había un solo llamado que me parece que vos esperabas y era el de Arsenal que finalmente llegó. Claro, o sea yo cuando arranqué en Argentino de Quilmes yo la había esta anécdota es muy linda porque yo me acuerdo una vez estaba mirando yo tuve una posibilidad de Argentino de Quilmes ir a Defensores de Belgrano de Núñez que estaba de la pica en su momento entonces me había reunido había hablado y Argentino de Quilmes me iba a dar a préstamo Defensores de Belgrano jugaba con Arsenal al tiempito por Copa Argentina entonces yo estaba ilusionadísimo también ¿no? y aparte era una de metro subida de categoría un club que medianamente estaba al día y bueno no se dio por circunstancia no se dio y yo enojado le digo a mi señor yo a los 27 años tengo que estar jugando en Arsenal yo tenía 21, 22 entonces yo más o menos calculaba de la C a la B metro B nacional y Arsenal en primera claro se da que claro se da que cuando termina la final Arsenal desciende y obviamente que mi ilusión estaba estaba porque yo sabía que podía estar y estaba porque habíamos llegado a una final y había tenido un gran año con una gran actuación entonces yo consideraba que era lógico que yo tenga ese sueño y cuando finaliza el torneo el teléfono se me llenaba de llamadas de mensajes pero no la que yo quizá estaba esperando porque así como a veces es difícil en situaciones encontrar algo también es difícil tomar decisiones buenas no es fácil entonces bueno cuando llegué a ese llamado de Sergio le dije que sí que sí a todo que sí ni escuchaba lo que me decía a Sergio y le decía que sí yo entonces yo esa creo que fue algo increíble después bueno me llaman para arreglar con mi amigo Feru Iqueira que bueno él estaba en ese momento ahí aportando arsenal y como era amigo mío arreglamos ahí con mi tío Cafú y arreglamos en 10 minutos solucionamos todo y bueno así empezó esa hermosa historia pero fue cumplir un sueño digo uno de de los jugadores que llegó a ese equipo que prácticamente desarmó un plantel nuevo fue para mí una de las revelaciones del torneo de primera división estamos hablando de Fer Torrent a quien tengo el placer de conocer por su paso por Grandadroé en su momento un volante que fue tirado un poco más atrás y como lateral la verdad que que rindió muy bien tengo entendido que hiciste todo lo posible para llevártelo a Arsenal recién estaba hablando con él recién y justo está haciendo un vivo también la verdad que sí lo de Fer es algo te cuento la verdad que ayer hice un vivo con la gente de Arsenal y a mí se me escapó yo llego a Defensor y a los 6 meses Cafú le pone el ojo y Cafú me dice Annie Torrent es muy bueno me dice y Cafú no sé a quién de Arsenal en ese momento se lo recomienda Cafú y Cafú olvidate lateral derecho Cafú mejor que nadie conoce la posición algo sabe claro y bueno entonces cuando transcurrí el tiempo yo se lo comenté a Fer encima en ese momento se lo comenté me acuerdo muy bien que se lo comenté y cuando finaliza el torneo y me llama Sergio a los 10 minutos me llama otra vez ¿qué pasó? dije yo y me preguntan por Fer Torrent cuando me preguntó por Fer Torrent me agarró una alegría o sea ¿entendés? yo ya me imaginaba me imaginaba a Fer jugando conmigo me imaginaba todo pero yo también era consciente que Fer tenía ofertas muy buenas que quizás de lo económico era muchísimo más que Arsenal pero Arsenal te podía dar eso deportivo que ningún club de Nacional B te lo iba a dar porque Arsenal ha ganado absolutamente todo después de 16 años volvió a jugar a Nacional B entonces deportivamente el ojo iba a estar puesto en Arsenal si bien era una apuesta obviamente porque no es fácil bajar de primero en Nacional B y volver a ascender era algo muy complicado y capaz que hasta lejano ¿no? porque Arsenal de 100 en un momento que quizás no estaba bien estructurado y tenía que volver a sus raíces a las bases entonces bueno le taladré el teléfono a Fer todos los días lo llamaba pero pensaba en Chile a dos horas si te vas a Mendoza al liga no vas a ver cualquier cosa todo 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 aparte vamos a jugar y te decía que no es importante eso no es importante Fer y la verdad que bueno Fer es muy sabio y bueno creo que está a la vista que tomó una buena decisión ¿no? y después todo todo él se lo ha ganado absolutamente él solo por sus condiciones por la perseverancia es un fenómeno Ese equipo de Arsenal el huevo rondina tuvo quizás para mi gusto por lo menos la sabia decisión de armar un equipo bien de ascenso a diferencia de otros equipos que descienden que quizás buscan algunos jugadores de primera para tratar de volver el huevo fue al Federal trajo a Zoraire te fue a buscar a Vos te fue a buscar a Fer Torrent fue a la B Metropolitana a buscar jugadores y todo ese grupo terminó logrando algo muy bueno sobre el final muy peleado con Sarmiento que fue el ascenso yo creo que Sergio fue muy sabio a la hora de tomar decisiones porque primero vos te pones en el lugar de Sergio como técnico de Arsenal la situación que estaba de Arsenal que es lo mejor que se puede hacer o sea un abrazo grande a la Tuca a un compañero mío es un fenómeno de la Tuca es un animal te mando un abrazo Tuca y entonces Sergio conoce bien cada rincón del club ahí también un saludo grande a Lili que es la fotógrafa de Defensores de Ramallo una genia me ha sacado Lili te lo he dicho la foto más linda termino un partido y voy a saludar a mi hija al alambrado y podés creer que ella tomó esa foto que la guardo con mucho cariño y para mí es una de las fotos más lindas que tengo en mi carrera y la recuerdo más linda que voy a tener siempre entonces Sergio conoce cada rincón del club sabía en la situación que estaba el club entonces sabía que tenía que buscar entonces creo que fue fundamental el chino aquí el apoyo que ha tenido en él y creo que tanto Sergio el cuerpo técnico Pulito el presidente como el chino creo que han hecho un trabajo excepcional obviamente que fue una apuesta también porque como dijiste vos éramos todos chicos que veníamos de abajo que nunca habíamos podado al final B pero ellos sabiendo lo que quizás podíamos dar y con un hambre de gloria increíble entonces así fue que llegamos nosotros han llegado los poderes que tuvo Sergio en otros planteles que los conocía muy bien entonces de cierta manera lo primero era armar un buen grupo y creo que así fue y después se dio todo ahí estuvo la base del ascenso en el gran grupo tengo hablábamos recién de Puerto Rennes también la vida y el periodismo me ha llevado a tener una buena relación también con Juan García y siempre me recalcaron lo mismo del gran grupo que tenía que tenía Arsenal obviamente a veces lo deportivo se me pone la piel de vacina porque me estoy acordando de esos momentos que compartíamos con los chicos y se me pone la piel de vacina la verdad que sí como decís vos son todos admirables son todos queribles como te dije no había egos tampoco era un club un plantel muy sano teníamos a un jugador como Emiliano Papa con esa trayectoria y Emi era uno más entonces escucharlo a Emiliano la verdad que estábamos todos así nos contaban anécdotas de selección todo pero verlo entrenar verlo en la manera que lo hacía lo exigente que era a la hora de los entrenamientos entonces nosotros nos fuimos acoplando también a todos a la experiencia que han tenido Sergio y su cuerpo técnico en primera edición y la verdad que fue algo nuevo también para nosotros estar en el Nacional B pero a la vez con muchas ganas de aprender y con la humildad que ha tenido el grupo de llevarlo adelante sos hincha de Arsenal ¿qué significó para vos llevarlo de nuevo al club a primera con todo lo que significaba eso por el descenso de un equipo que no había descendido nunca nunca claro no si bueno yo como dijiste recién a los 21 años me fui del club y como que a mí me quedaba esa sensación de de tener una especie de revancha de poder demostrar que yo podía jugar en Arsenal dejá mandar un saludo grande a Jessica Sosa la hija del presidente Argentina de Quilmes César del Cabezón que mantengo una relación excelente bueno hace poquito conmigo y que la relación que va quedando y lo voy a ascender al mate la verdad que vi varios compañeros campeones y la verdad que a mí me llenó de felicidad porque sé cuánto lo venían buscando hace bastante tiempo y que te decía que bueno era una espina que a mí me había quedado y gracias a Dios se dio bueno cuando pasamos primero de seis meses llega mi cumpleaños el 10 de enero y te vuelvo a recordar esa esa anécdota de mi señora que yo le había dicho cuando llega mi cumpleaños yo tenía 26 cuando llega mis 27 en mi desayuno había una carta que decía cosechaste lo que sembraste estoy orgullosa de vos llegaste a tu objetivo antes de tiempo claro mi señora se acordó de que yo le había dicho que a los 27 iba a jugar en Arsenal entonces ahí nos dimos en ese momento nos dimos un abrazo enorme y nos largamos a llorar porque obviamente ese presente fue maravilloso fue increíble y la verdad que haberlo hecho de la manera que lo hice la verdad que yo soy un agradecido a Dios porque vi a ascender a mis tíos Arsenal descendió me tocó jugar ese Nacional B salir campeón con mis compañeros y ver a Arsenal nuevamente en primera acá en el sillón me llena de satisfacción y alegría cuesta por el horario hay dos horas de diferencia dos horas menos pero a veces no sé si tenés que jugar entrenar o podés no cuando cuando suelo jugar termino el partido obviamente entro para ver cómo salió hablo con los chicos estoy en constante comunicación tenemos un grupo también se mantuvo la base casi todo el año pasado y obviamente que cuando juega en el sillón con la camiseta la poeta la nena también mi hija tiene todas las camisetas y si le falta una papi me falta la suplente entonces cuando vino mi papá me trajo varias así que la verdad que y ahora cuando fui a todos los chicos la mayoría le cambié así que la verdad un fanático pero bien disfrutándolo y creo que cumplí el sueño del hincha y qué más puedo pedir ¿no? Llegó la oferta de de Melec como habrán llegado otras también pero digo ¿cuánto costó esa decisión de irse? si bien Melec es un grande del fútbol de Sudamérica era tu posibilidad de jugar en primera en Arsenal digamos algo que habrás soñado de toda tu vida ¿cuánto costó tomar esa decisión? Te voy a decir algo yo creo que el sueño de jugar en primera división es de todos futbolistas mi sueño era jugar en Arsenal yo jugué en Arsenal salí campeón ascendí con Arsenal yo dentro mío se lo dije a mi mujer y a mi familia yo ¿qué más? ¿qué más puedo pedir a la vida? ¿qué más le puedo pedir a Dios? toda mi familia volvimos a vivir todo lo que habíamos vivido en el 2002 me llegó la oferta de Melec y sinceramente no lo dudé porque con todo lo que había pasado con todo lo que yo viví yo tenía sinceramente el anhelo de poder comprar mi casa como todo padre de familia entonces de todas las ofertas que he rechazado en ese momento cuando llegó la Melec sinceramente no lo dudé porque yo pensé todo ese tiempo atrás yo había pensado siempre en mí entonces ese era el momento de pensar en mi familia y obviamente en mi progreso deportivo entonces sinceramente cuando llegó no lo dudé y creo que fue una decisión correcta a mí nunca nadie me ha regalado nada y la verdad que la tomé feliz de la vida la tomé feliz de la vida la decisión sos una persona muy muy familia muy familia hablabas recién de que tomaste la decisión pensando en el porvenir de tu familia futuro pero digo costó tomarla porque saber que hoy estás a un avión de distancia no estás a 10 cuadras que lo podés ir a ver no me vas a hacer llorar pero sí sinceramente sí a mí se me falleció mi abuela el 25 de noviembre y el año que pasé en Arsenal fue increíble mi abuela me ha acompañado mi abuela ha acompañado a mis tíos a todos lados y a mí me ha acompañado en Argentina de Quilmes en Defensor de Ramallo ha viajado a Ramallo y verla en Arsenal feliz como la vi creo que nunca voy a vivir una felicidad tan completa como la que vivimos mi familia y yo y en el contexto profesional contexto familiar era volver a revivir todo y creo que que ella se fue se fue feliz al cielo le faltó conocer a Delfina mi hija que cuando nos dimos ese abrazo nosotros cuando yo me despido de ella para venir le digo esperame para conocer a Delfina mi señora estaba embarazada de 7 meses no se dio porque Dios así lo quiso pero yo soy un agresivo por todo lo que viví junto a ella y quizás eso extraño mucho a la familia extraño mucho a mi abuelo me levanto lo llamo para ver como está y sinceramente que ellos estén bien a mí y me llenen de fortaleza soy feliz con la vida que llevo soy feliz con mi familia y soy un agradecido de Dios porque este es mi sueño lo estoy cumpliendo los futbolistas sabemos que siempre quisimos esto y muchas veces para ganar ciertas cosas tenés que perder otras pero bueno ese es lo daje del oficio y sinceramente estoy muy feliz y a mi familia la extraño pero bueno hay momento para todo y la verdad que siempre lo disfruté y no tengo nada nada que reprochar llegaste a Ecuador a Emelec un club enorme digamos ¿qué fue lo primero la infraestructura que tenía la institución? ¿qué fue lo primero que dijiste guau mirá donde llegué? era consciente de que Emelec es un club muy grande a nivel internacional y y sudamericano cuando llegó la gente y hay capwell y después ni hablar la infraestructura del club la gente que lo maneja todo pero la gente es muy pasional es muy fiel te alienta los 90 minutos y todo no te lo estoy diciendo yo sino que yo leo varias noticias donde jugadores de otro equipo te lo recalcan te lo remarcan que la hinchada de Emelec es impresionante la verdad que jugar todos los partidos estadio lleno con la gente que cante así sinceramente para el equipo es maravilloso ¿no? y después el estadio el estadio es a nivel europeo es una locura la verdad que bueno Dante Dante lo ha conocido cuando cuando vino Rodri 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 Dante vino no me acuerdo me van a matarlo son iguales bueno pero han venido lo han visto y se han dado cuenta de lo que es el estadio la verdad que es un estadio impresionante ¿el fútbol ecuatoriano te sorprendió? ¿imaginabas eso? uno lo que lo que ve de los partidos internacionales es la potencia la velocidad que suelen tener los jugadores ecuatorianos pero con el tiempo han mejorado mucho la técnica ¿qué podés decir vos de la experiencia personal tuya en Ecuador? si querés jugar tenés que estar muy preparado porque es un fútbol muy veloz físicamente son muy rápidos técnicamente son muy buenos quizá no se predomina tanto la posesión salvo en algunos equipos pero después se suelen hacer bastantes ataques directos hay equipos que juegan de contragolpe aprovechando obviamente la velocidad que tienen los jugadores y son súper dotados de tener esa virtud entonces siempre hay que estar preparados obviamente al principio como toda adaptación cuesta un poco pero la verdad que nos acoplamos y nos acoplamos muy bien ¿sufrís mucho cuando tenés que ir a la altura de Quito? al principio después uno se acostumbra sabe que yo yo particularmente sé que me preparo para estar muy bien día a día entonces cuando voy yo sé que estoy preparado para hacerlo y trato de entregarme al máximo obviamente ya en esos momentos donde te mandas cuatro piques o cinco piques seguidos que te ahogás pero la verdad que uno se prepara para competir de la mejor manera así que por ahora fue todo más que bien ¿qué compañero te sorprendió cuando lo viste en las primeras prácticas y que decís bueno este chico seguramente en dos o tres años está en Europa o por lo menos en otro grande de Sudamérica y bueno ahora en este momento tenemos a Joao Rojas que ha tenido un gran desempeño creo que es un jugador diferente jugador de selección obviamente que bueno tiene 22 años joven aún pero como todo chico a medida que vaya creciendo creo que va a hacer muchísima diferencia para la edad que tiene es súper profesional y además de ser una excelente persona un chico con esas cualidades con esa mentalidad creo que es lo que lo hace diferente Al poco tiempo de llegarte te eligieron capitán siendo extranjero si bien en Ecuador el futbolista argentino es bien considerado digo ¿cómo te tomó esa decisión? ¿te sorprendió? Sí me sorprendió creo que fue un premio muy lindo y creo que uno también se lo se lo gana inconscientemente por cómo es uno como persona como profesional en el día a día uno trata de hacer siempre lo mejor para el equipo pero no soy solo yo somos varios los capitanes y lo que nos encargamos de que el plantel esté bien y que el grupo vaya para adelante sinceramente la verdad que es una felicidad y un orgullo muy grande Naciste en Argentina pero tenés mitad de tu corazón también paraguayo o sea habló mucho de la posibilidad de que Berisso te convoque de que está analizando y viendo tu participación en MLE ¿cómo tomarías esa posibilidad de poder jugar para Paraguay? Es lo que más anhelo y lo que deseo creo que bueno cuando fuimos a pescar con mi abuelo ahora en las vacaciones habíamos hablado de eso y lo que le hubiese gustado a mi abuelo a mi abuela verme ahí pero bueno es algo que tengo con mi abuelo que lo habíamos hablado y que Dios quiera se cumpla porque yo lo siento así porque siempre fuimos de vacaciones ahí con mi familia de chicos como siempre me decían Paragua mis compañeros saben las raíces que uno tiene y la educación sobre todas las cosas con mis padres yo con mis abuelos yo los veo y les pido la bendición que a mí me criaron así y bueno trato de a mi hija inculcarle lo mismo también la verdad que me siento parte también y la verdad que sería un sueño en estos tiempos de cuarentena mucho mate mucho tereré ¿por dónde vamos? bueno acá estamos acá el clima es muy lindo el clima en Guayaquil yo le digo es mi lugar en el mundo yo estoy encantado acá todo el año hace calor tenés la época de enero febrero marzo que llueve bastante pero llueve es tropical llueve de noche a la mañana pero después sale el sol y agarrate porque está la humedad pero bueno en este momento por ejemplo está lloviznando pero el clima es maravilloso y comúnmente acá mate cuando viene mi papá si a la mañana mate y a la tarde tomamos tereré muy bien o no me traje el termo a los dos también sí, sí totalmente y a la costumbre la comida de Paragüel también lo he hecho o sea me encanta me encanta comer el borí borí de mi abuelo no vas a conocer bueno pero una especie de caldo que se hace con sémola son pelotitas después el locro bueno el locro lo conoces el reviro hay miles de cosas que son muy ricas obviamente hay que tener cuidado porque engorda ¿cómo estás haciendo con ese tema de la dieta del cuidado teniendo en cuenta que si bien tengo entendido que entrenan mediante una aplicación digamos tratan de seguir moviéndose en lo físico una vez al estar encerrado por lo general tiene tendencia a comer un poco más ¿tratás de cuidarte a rajatabla? ¿cómo es? no soy una persona que sabe elegir los momentos yo creo que hay momentos para todo en la vida y yo soy una persona un poco excesiva con el tiempo no solamente es el entrenamiento sino que hay algo muy importante que es el entrenamiento invisible que es cuando estás en tu casa ¿no? me va a llevar a rendir y particularmente ahora sí los fines de semana por ahí que te cocinás un matando a la pizza o un vacío no suelo comer mucha carne prácticamente nada pero todo en su justa medida mucha fruta mucha verdura como todo natural no como nada procesado no te voy a comer un paquete de galletitas un paquete una barra de cereal no te como nada eso todo natural acá en Argentina se habla mucho estos días de una posible vuelta de fútbol a fines de mayo principios de junio se va corriendo la fecha a medida que que se va extendiendo la cuarentena en Ecuador hay alguna fecha se habla algo yo sinceramente lo veo difícil allá que arranque en esa fecha lo veo difícil porque imaginate que el pico máximo se espera para mayo y va a ser imposible que arranque a fines de mayo creo que lo que está pasando es muy grave y hoy en día el fútbol sinceramente por más que se necesite económicamente por la televisación o por todas las cuestiones que puedan llegar a ver creo que lo primero en la vida es la salud y sin salud nosotros no podemos hacer nada entonces creo que lo primero va a ser que se solucione esto y obviamente que los que deciden van a saber cuándo hacerlo y en qué momento tomar la decisión de que vuelva al fútbol obviamente que todos lo extrañamos porque nosotros también sabemos la rutina la gente debe extrañar ir a la cancha o mismo debe extrañar ir a trabajar porque yo sé que es difícil muchas veces nos piden o pedimos que nos quedemos en casa pero también hay gente que vive el día a día y que tiene que salir a trabajar y es entendible también entonces es una situación muy difícil la que se está viviendo es muy compleja y creo que hay que tomar conciencia de lo que pasa y tomar todas las precauciones necesarias antes de dar un paso Hablando de precauciones ¿sentís que quizás en Ecuador las tomaron tarde las medidas? No sé si tarde pero yo creo que no se ha respetado como correspondía y luego vinieron las consecuencias como todo cuando uno toma una decisión las consecuencias vienen y creo que quizás se subestimó la situación uno ve lo que pasa en Italia en España y aún no para y Estados Unidos ni hablar la verdad que duele duele ver lo que pasa uno lo pone triste no ha tocado vivirlo de cerca con nuestro utilero gracias a Dios hoy está estable los medicamentos su cuerpo lo asimiló rápidamente con el tubo oxígeno también entonces hoy verlo verlo bien la verdad que uno lo llena de felicidad pero en su momento cuando sucedió nos ha puesto triste a todo porque es alguien muy cercano y la verdad que ni hablar de todo lo que pasa en la ciudad para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo Aníbal ¿soñás con volver un día a Arsenal y poder retirarte con la camiseta? yo el sueño sinceramente ya lo cumplí no soy te digo la verdad no no soy de mirar a a futuro sí obviamente sueño a futuro pero no soy de de planear de decir voy a hacer esto voy a hacer aquello no sí digo inconscientemente trabajo día a día para que en el futuro me vaya mejor yo creo que el futuro lo construimos con el día a día si nosotros día a día entregamos al máximo en todo lo que hacemos si vos vas a la facultad y vos es el fin de semana tenés que rendir y en la semana estudiás vos sabés que tenés más posibilidad de que te vaya bien a que te vaya mal y esto es lo mismo en la vida en la vida es así uno trata de de hacer lo mejor posible todos los días lo que nos toca hacer y y que después lo demás lo decía Dios porque me ha pasado por experiencia que decir voy a estar en un nacimiento de mi hija Lucía nació mi hija yo estaba en Paraguay llorando dije mi hija va a nacer en Argentina nació acá en Guayaquil voy a estar en el parto estaba entrenando o sea para darte una pauta de las experiencias que quizás me tocó vivir por planear ¿entendés? entonces la verdad que lo mejor es disfrutar el día a día porque muchas veces por estar pensando en el futuro no disfrutamos el presente entonces creo que lo importante es el presente el día a día y después todo se verá y Dios se encargará de todo por último quedó quedó la espina de no haber podido jugar contra contra Flamengo por las Libertadores sí al principio sí estaba yo o sea algo único bueno imagínate estabas jugando en el ascenso y a los meses jugar con Flamengo Rafinha Felipe Luis toda esa camada Gabigol con el que uno juega a la play con ellos claro totalmente y entonces yo o sea pero yo creo que todo pasa por algo yo creo que Dios todo lo hace por algo y yo soy un agradecido y de las cosas malas siempre le veo lo positivo y siempre supe salir adelante y esa me iba a ser la excepción así que me tocó alentar a mis compañeros estuvimos cerca pero bueno ya vendrán nuevas oportunidades y nuevos caminos por recorrer Aníbal te agradezco este tiempo te mando un abrazo grande un saludo para para toda la familia y lo mejor para esta etapa allá en Ecuador ojalá que que la situación mejore para el bien de todo de todos los ecuatorianos pero también del pueblo sudamericano así que te mando un abrazo muy grande bueno dejame agradecerte a vos a todos los hinchas de Mele que se han conectado un saludo para todos los muchachos de Quevedo de Guayaquil mucha fuerza en este momento y especialmente a todos ustedes a todos los chicos de solo ascenso que me han acompañado siempre a lo largo de mi carrera y la verdad que tengo una relación maravillosa con los chicos siempre con buena predisposición con buena onda y la verdad que es muy valorable lo que hacen porque están al tanto de todo lo que pasa en el país entonces es jugador de ascenso lo primero que hace siempre es entrar a soloascenso.a entonces la verdad que los felicito por su presente por la página y por todo lo que viven porque se lo merecen porque son grandes chicos y laburadores sobre todas las cosas así que acá les agradezco y les mando un abrazo gigante papá un abrazo grande Aníbal nos estamos viendo chau chau y saludos a Rodri y a Dante nos mandamos dale dale un saludo grande chau chau y saludos a Rodri y saludos a Rodri Gracias.